Tyson, que tengas un lindo día, ¿de acuerdo? Tendré un buen día, mamá. Hola, mi nombre es Tyson Hollerman, tengo 15 años y hasta hoy he sido educado en casa por mi mamá. Y el camino al campeonato estatal comienza hoy. Hola, padre. ¿No se te ocurrió que tal vez no tenga nada que ver con el álgebra? ¿Quiere ir a tu escuela para estar cerca de ti y ser parte de tu mundo? Tyson no es... Dilo, Bobby. ¿Normal? No está listo. ¿Qué le pasó a tu camisa? ¡Ey, Tyson! Siéntate con nosotros. Shannon dice que me engañaron. ¿Estás bien? Realmente no entiendo por qué lo dice, pero Shannon es muy agradable. Ah, por favor, dime que esa no es Shannon. Esa chica es sexy. Shannon es más como tu mamá. Es oficial. La ciudad de Stambridge tendrá una maratón. ¿Te parece bien, padre? Si aprendo a terminar delante de los mejores y me convierto en un campeón, como los chicos de tu equipo. Una maratón es una carrera muy, muy larga. 42,195 metros. Se necesita un tipo especial de corredor, como para intentar competir en una carrera tan larga como esa. Soy Akilu. ¿Me puedes enseñar a correr? Puedo ayudarte a saber correr, pero tú decides cómo terminas. Empieza a correr. ¿Ahora? Ahora. No todos los sueños son para todos los niños. Podría ser un tipo especial de corredor, padre. Las cosas tienen que cambiar. Mi familia me necesita. La primer maratón anual de la ciudad de Stambridge. Y yo necesito a mi familia. No te atrevas a volver a casa sin él. ¡Tyson! Y esta es la carrera de Tyson. ¿En qué puedo ayudar? El milagro de Tyson.